¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Qué bueno que estemos juntos una mañana más! Hoy vamos a preparar los chiles rellenos a la jardinera Una receta que se les quiero recomendar especialmente Son esas recetas que hemos venido haciendo sin carne Que podemos presentar como plato único Bueno y como siempre, antes de empezar a cocinar Limpio todas las superficies de mi cocina con fuera moscas Aplico fuera moscas para cocinar tranquila Porque las moscas se alejan Y no solo lo pongo en la superficie Sino que también podemos rociar los vegetales, las frutas Y las moscas desaparecen Recuerden que no tiene veneno Es un producto bioagradable Porque es un repelente orgánico Sin veneno y sin olor También les quiero recordar que lo pueden conseguir En los principales supermercados O bien pueden llamar el 2443 1127 Bueno, voy a terminar de aplicar fuera moscas en las superficies Y venimos a cocinar Me encanta poder regalarles en nuestra promoción 900 La batidora KitchenAid Porque yo sé lo necesario que es en nuestra cocina Y hasta estar de cuchillos ni se diga Con base giratoria completísima Estos dos premios pueden ser suyos Si llaman ahora mismo o durante todo el día A 9008-131-131 Vamos a llamar A ver a quien tengo aquí la próxima semana retirando este premio Bueno, ahora sí Vamos a iniciar con la receta Aquí tengo los 6 chiles dulces Lo importante es que sean grandecitos Y que sean parejos Ven, como estos Porque hay unos chiles que son un poquito torcidos Digamos como este Que es apenas un poquito no importa Pero hay muchos que son totalmente torcidos Entonces para rellenar Nos es muy difícil Ustedes saben que yo les recomiendo No quitarle la cáscara Cuando los hacemos rellenos A mí me gusta más con cáscara Para eso lo que hago Después de lavarlo muy bien Elimino la tapita acá Sacamos las semillas Esto lo guardamos para los pajaritos Y ahora Limpiamos bien Y así vamos dejando Tengo una olla Con agua hirviendo O un utensilio stand line Uso el mismo de la pasta Entonces los chiles Los vamos a poner así Ahora después uno se sostiene con el otro Es más fácil sostenerlos todos juntos Y los dejamos hervir unos 15 minutos Luego los escurrimos Y ya para eso tenemos el relleno casi listo Ese poquillo de semillas que queda ahí En el momento de ponerlo en el agua hirviendo Se salen, ¿verdad? Bueno, ahora sí Entonces los ponemos acá Como les dije Con cuidado no quemarse Unos 15 minutos Pueden darles vueltita Como a los 10 minutos más o menos Y van a quedar con cáscara Pero la cáscara bien suavecita Deliciosa A mí me gusta mucho como quedan así De hecho siempre se los recomiendo De esta manera Estos chiles están perfectos para rellenar Muy bien Entonces ahí los dejamos hervir unos 10 minutos Vamos a comenzar con el relleno Aquí ponemos Con su toncillo stand line Hemos puesto una cucharada de aceite Y lo que tengo que cristalizar Es una taza de cebolla en juliana Le quiero adelantar este paso Para poner la cebolla Que se vaya salteando Y así nos vamos a una pausa Y ya casi regresamos con más Bueno, ya los chiles hirvieron unos 15 minutos Es tiempo de apartarlos del calor Entonces Vamos por acá Llevando acá Esta es la ventaja De este utensilio stand line Que es para hacer la pasta Para hacer vegetales Para hervir Papas Vean que fácil es escurrir Recuerden el teléfono de stand line Porque ellos Venden por medio de la gente Pueden llamar el 2222 2202 Aquí lo dejamos Escurriendo Y listo Y ahora sigamos con El relleno Recuerden que teníamos ya Una taza De cebolla cortada en juliana La estábamos salteando Vamos entonces ahora Agregarle Tres cucharaditas de ajo Picado Vamos a poner también Una taza de apio El tallo del apio Cortado sesgado Para saltear Todos estos vegetales Tenemos también Una taza De chile dulce En tiritas Que ustedes saben Que esta taza de chile dulce Ustedes lo pueden Tomar de las tapitas Cualquier cosa hacen menos Pero de las tapitas Les sale perfecto Entonces van a decir ¿Por qué chile? Si ya están rellenando chile Es porque si El chile acá Se va a complementar muy bien Además que es muy nutritivo Y recuerden que Consumir vegetales y frutas Como la receta de hoy Es pura vida Y vamos a poner también Acá tengo una taza De zanahoria en tiritas Seguimos salteando Para agregar ahora Unas vainicas 150 gramos De vainicas Cortadas en trocitos Vamos a saltear esto Por unos 5 minutos Mientras tanto Vamos a una Pizca de motivación Quita poder A todo lo que te perturbe Si no existe en tu mente Tampoco existirá En tu vida Vean que delicia Los vegetales Entonces ahora Aquí tengo Puede ser agua O caldo de res Yo voy a poner Una taza de caldo de res Pero si ustedes Lo quieren hacer De todo sin carne Pues pueden poner Una taza de agua Y así vamos a cocinar A calorcito bajo Para que las verduras O los vegetales Terminen de suavizarse Bueno vean Continuamos con nuestros vegetales Ya están casi casi al dente Que es como los queremos Voy entonces A agregarles Tres cucharadas De salsa de soya Y aquí vamos a hacer Una fusión También De ingredientes Vamos a ponerle El toquetito Con nuestra salsa Lizano Nuestra patrocinadora Del día de hoy Que no es solo La recomendamos Para tenerla en la mesa Si cada quien le ponga A su gusto Sino también Para la preparación Una cucharada De nuestra salsa Lizana Aquí nos mezclando Y ahora Les había contado Que le pueden poner Hongos de lata O también Hongos fresos Como ustedes prefieran Pero los ponemos Ya cuando hayan Suavizado Los vegetales ¿Verdad? Ahora Con la maicena Vamos a espesar Vamos entonces A poner Un cuarto de taza De agua Voy a poner Dos cucharadas De féculo De maíz maicena Dos cucharadas Disolvemos Y vamos a dejar Caer Revolviendo Obviamente Para que vaya espesando Y por último Vamos a salpimentar Y a ponerle Opcional Unas gotas De aceite Ajonjolí Es que esto Tiene que quedar Espesito Porque recuerden Que este es el relleno ¿Verdad? Que colores Más ricos Ahora sí Ponemos La sal Al gusto Yo no voy a poner Pimienta Porque la salsa Lizana Ya nos aportó Ese picantito Y sí le voy a poner Una cucharadita De aceite De ajonjolí Hasta más Dependiendo del gusto Ahora sí Aparto del calor Voy a refrescar Un poquito Para poder Manipular los chiles Y ya casi Regresamos La pausa Es muy breve A ver ¿Qué les parece Este relleno? ¿Ven qué delicia? Yo ya lo probé Está exquisito Bueno, ahora ya los chiles Que ya los teníamos servidos Entonces vamos a comenzar A rellenarlos Compactando Que queden bien bien Rellenitos ¿Verdad? Si ustedes quisieran Hacerlos con los chiles mundiales Entonces lo que les recomiendo Es que esos chiles Los partan por la mitad Y hagan nada más mitades Pero ven Que no compacta aquí Todavía le cabe bastante Más Lo rico es que queden bien Rellenitos Los vamos colocando acá Y me van a contar ¿Qué les parecen estos chiles? Aquí me estoy quemando un poquillo Que todavía están calientes Bueno y así los tenemos ya Rellenos Yo no los hago salsita Porque ya el relleno Es suficientemente húmedo Y conforme vamos partiendo Con el chile Queda perfecto Si es importante Servirlos sobre una camita De arroz blanco O servirlos con arroz blanco Sencillo Queda perfecto Y algo más importante Por supuesto también La salsa lisano Para que cada quien Le ponga encima A su gusto Y ahora vamos a Un así se dice El chile dulce Porque sé que muchos países Están preguntando ¿Qué será el chile dulce? El chile dulce Lo conocemos en Costa Rica Pimiento Lo conocen en México Guatemala Perú En Nicaragua Como chiltoma Morrón En Argentina Y Uruguay Pimentón En Venezuela Locote En Paraguay Y por su nombre En inglés Pepper Bueno y ahora vamos A una pausa muy breve Ya casi regresamos Con más Ponemos En un platito O en un plato individual Como ustedes quieran Arroz Blanco Y encima ponemos El chile dulce A la jardimera Si le sobra un poquito De relleno Que no creo Porque está muy exacta La receta Pero si quieren Le ponen un poquito Alrededor Como decoración Pero ya eso Es opcional Y recuerden Llevar a la mesa Siempre La salsa lisano Para que cada persona Le ponga Al gusto Eso es importante ¿Verdad? Si les parece Revisemos La lista De ingredientes Para que la receta Les quede Bien clara Para nuestros Chiles rellenos A la jardinera Necesitamos 6 chiles dulces Grandes Luego Para el relleno Sería Una cucharada De aceite Una taza De cebolla Cortada En juliana 3 cucharaditas De ajo picado Una taza De apio Del tallo ¿Verdad? Del apio picado Ensesgado Una taza O menos De chile dulce Que lo podemos usar De las tapitas Del chile Una taza De zanahoria También en tiritas 150 gramos De vainicas Una taza De caldo De res O agua 3 cucharadas De salsa De soya Una cucharada De salsa lisano Una lata De hongos Tajadeados Y escurridos Dos cucharadas De fécula De maíz Maicena Un cuarto De taza De agua Y una O dos cucharaditas De aceite De ajonjolí Y por supuesto Recuerden La salsa lisana Ahora sí La mesa Está servida ¿Qué les parece Si vemos Nuestro calendario De recetas Ahora Para que lo verifiquen Todo Para mañana Tenemos el pastel Pura vida Un pastel Muy sabroso Preparado Con unas tiritas De carne De res Frijolitos Molidos En fin Estos pasteles Que nos quedan Perfectos Para el fin De semana Así que los espero Si Dios quiere Con esta receta El día de mañana Y ahora sí Con nuestra salsa Lisano En la mesa Ahora sí La mesa Está servida Lo ponemos así Para el toquecito Especial Que cada persona Le ponga A su gusto ¿Qué les parecieron Nuestros chiles Bellanos En la jardinera? ¿Verdad que están Deliciosos? Espero que los prueben Amigos Los quiero muchísimo Que Dios los colme De bendiciones Se cuidan Y se portan Muy bien Y los espero mañana ¡Suscríbete al canal!